Cuando sientes que tu corazón de tristeza pronto se llenó Cuando triste estás, el sol se apaga Los recuerdos en tu mente están Pero en el pasado quedarán No están aquí, te sientes sola Resiste, fuerza Aunque ya no sepas dónde ir Recuerda, sola no estás La vida es una canción Sigue a tu corazón La lluvia caerá y se llevará Tristeza y dolor La vida es una canción Canta su son Pronto verás que el tiempo traerá muchos días de sol Muy fuerte tú debes ser Cantando esta canción La alegría llegó La alegría soy yo Y tu amiga seré ¡Yo tu amiga seré!